¡Qué love! Yo que escribía dos días, antes de irme a postear Yo que en la web me sentí un blogstar, aunque de comerse me apuro spam Hoy pasó el tiempo, removiendo redes No entiendo cómo la gente en Facebook pone lo que quiere Hoy pasó el tiempo, removiendo redes Mientras mis blogs se quedan dormidos y nadie los lee Creé una cuenta en Twitter, ahora ya sé que es un fan Libros de Facebook voy a bajar, de social manager voy a chambear Contrarte una consultora y publique social ads Creé perfiles y cuentas mil para crearme una legión de fans Hoy pasó el tiempo, ingeniando memes Inventando todo para que me sigas y me retuites Hoy pasó el tiempo, removiendo redes Mientras mis blogs se quedan dormidos y nadie los lee No entiendo los días, por lo menos no me sigas en yo No entiendo las redes Mientras Qualcomm no me sigas en el mundo ¡Suscríbete! No voy en tren, voy en camión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en camión No necesito a nadie, a nadie ¡Esa no es que huevón! Removiendo redes Haciendo follow Friday a toda la gente Pa' que me retuite Hoy pasó el tiempo Removiendo redes Le ganaré a Ocra, a mi agencia, a Spencer Cueste lo que cueste Hoy pasó el tiempo Removiendo redes Te hago mi vecino en la bendita gran Aunque no lo desees Hoy pasó el tiempo Removiendo redes Mientras que a mi novia se la retuitee a un jugador detecte Hoy pasó el tiempo Removiendo redes Removiendo redes Si criticas un drama Y tu ex se encuentra Después no te quejes Hoy pasó el tiempo Removiendo redes Mientras mis vlogs Mientras mis vlogs se quedan Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Te voy a hacer Un, dos, tres, va